¡Papí! ¿Y ahora qué hago, Ale? ¡Por favor! Mirá, papi, si vos querés estar flaquito, 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 hay que volver a empezar. ¿Y qué podemos hacer, eh? ¿Correr otra vez? Y claro, correr 200 cuadras, pero nada de taxi, ¿eh? ¡No, no, no, no! Pero los chicos en casa vieron que te tomaste un taxi. Sí, me llevo las casas. Bueno, ¿qué te parece si empezamos de una manera distinta y cantamos una canción juntos? Yo diría que terminamos de una manera distinta porque así nos despedimos hasta mañana, ¿eh? Así nos despedimos de los chicos hasta mañana, que regresen aquí a la Isla de los Whistis porque mañana van a pasar muchas cosas más. ¡Muestra tu habilidad! Bueno, vení, 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 vamos a tocar la guitarra. ¿Y sabes la canción El Reino del Revés? Sí. Bueno, a ver cómo te sale, ¿eh? Vamos. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Me entiendo que en el reino del revés. Me entiendo que en el reino del revés. Nadie baila con los pies. ¡Yo no puedo! No. Que un ladrón es vigilante. Y yo respetí, que dos hijos con su volvés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés, ya no soy tan anuncio, con barbas y bigotes, con los bebés, y un año dura un mes bonito. Vamos a ver cómo es el reino del revés. A ver cómo cantas papi. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés, un señor llamado Andrés. Tiene mil quinientos treinta chimpancés que se miran, no los ve. Por eso vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés hay un perro pequinés, que se cae para arriba y una vez lo pudo bajar después. Por eso vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés hay un perro pequinés, que se cae para arriba y una vez lo pudo bajar después. Por eso vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. ¡Muy bien! ¡Qué linda manera de terminar el día de hoy! Y les decimos un beso grande a los chicos que mañana nos reencontramos aquí en la Isla de los Buitos. ¡Gracias por ver el reino del revés!